Buenas tardes, en Mujeres de la Mesa Cuadrada, por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos empezando Mujeres de la Mesa Cuadrada con nuevo horario. Este es nuestro primer programa a la una de la tarde. Y todos los viernes nos van a tener aquí, si nos quieren sintonizar, con temas interesantes de mujeres, para mujeres, con mujeres. Y es una mesa de mujeres. Y tenemos a una, bueno, si se acordarán aquellos que me escuchaban, el programa era Mujeres de la Mesa Cuadrada a las 10 de la noche y estaba yo solita. Pues ahora tengo una colocutora. Bienvenida, Iris. Gracias. Y también tengo a dos invitadas que a lo mejor se agregan y siempre seremos cuatro, como las cuatro patas de la mesa. Que hoy, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la bariatría, qué es eso, la nutrición, el cómo estamos delgados, cómo estamos gordos, el por qué. Y todas esas dudas que tenemos y luego las podrán ver con Adriana Garrido. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer, como siempre, acompañarlos. Pues ella es doctora bariatra. Algunos se preguntarán, ¿qué es la bariatría? Bueno, al final de cuentas es como saber comer, enseñar a comer y todo sobre el cuerpo. Bueno, es cambiar un estilo de vida. Al final la obesidad es una enfermedad que tenemos que entender que tiene múltiples factores, desde hereditarios, desde hábitos de alimentación, desde si haces o no haces ejercicio, qué tipo de actividad física, la edad tiene mucho que ver, desde cuándo te obesificaste, tiene mucho que ver en factores de riesgo para obesidad. Y entonces, hablar de obesidad es hablar de muchas cosas. En particular, en las mujeres podríamos hablar de obesidad, dividirla en tres grandes rubros, que es la obesidad en la adolescente, la obesidad en la mujer en edad reproductiva, y la obesidad en la mujer en la postmenopausia o en el climatérico. Pues todo lo de la mujer vamos a hablar, y también aquí la doctora Diners. No, casi, no, todavía no soy maestra. Maestra. Sí, porque si me suben el rango, luego necesito que se entiendan. Alejandra Diners, que se nos agregó. Bueno, ahorita comentó la... Me invita a hacer, Sandrita. A buscar entre puras mujeres. Puras mujeres. Gracias.